¿Cuántas veces has estado aquí? Si nos puedes contar una anécdota que te llevarás para siempre de este lugar. Debería de haber hecho la cuenta de cuántas veces, pero yo creo que mínimo han sido una docena, una decena de veces, pero han sido muchas veces, casi cada año de los que he tenido la oportunidad de estar trabajando. Y desde la primera vez, la respuesta del público, ustedes lo saben, ha sido espectacular. Sé que los artistas nos vamos a extrañar este escenario, pero todo pasa para mejor, ¿no? Para que ahora vamos a escenarios más modernos, más grandes. Y bueno, pues en eso estamos. También me he presentado varias veces en el otro, en el Kodak, ya se me confunden.